Con la asistencia de 24 señores concejales, se declara abierta la décima y séptima sesión y se declara abierta la décima y séptima sesión. Podríamos haber solicitado un pedido de informes posterior o en el inicio de las sesiones ordinarias dentro de unos meses, pero mucho ha sido lo que se ha hablado sobre este tema y más allá de lo que se ha ordenado en el último tiempo que pasó la gestión, ha habido algunos ascendidos de la corporación, de personal o de todas algunas cuentas y es justo que esto sea aclarado no solamente para nosotros, para los concejales, sino en realidad para todos los vecinos, con lo cual quiero agradecerles tanto a los concejales y a los concejales de los pacientes de los pacientes de los pacientes de los pacientes que acompañan en tratamiento de este proyecto y a los pacientes de los pacientes de los pacientes con los cuales lo vamos a presentar. Gracias, agradecerte, pero fundamentalmente al bloque del Frente Comunal, que es el bloque de los pacientes, haber acompañado este proyecto, creo que nos da una positiva administración. Gracias. Aunque hay verse también en parte de los marcadores, creo que hay una positividad que nos da un golpe que nos da unativemente. La tranquilidad respecto de cómo ha sido este proceso La tranquilidad que no la doy yo sino que era, el propio descenvolimiento de los ojos. Más allá de que algunos pudieran manejarse formaciones periodísticas, No, en el día de ayer, en la reunión, en el subsecretario de Hacienda, señor Antónioquí, la unión pesante frente a los presidentes de los brazos que necesitaban pesantes, la prodigida, la armonía, la sana convivencia que se lleve de transición en el ámbito de los gobiernos, más allá de que esa gran actividad que se está planteando en el proyecto de transición, no es más ni menos que servirnos un adelanto de la rendición de cuentas. Todo lo que allí se plantea es parte integrante de ese paquete que vamos a tratar en un mes de jubilidad, no hay que establecer propiedad. No tengo otra presentación, pero que ninguna objeción a que este empajamiento ejecutivo nos va a invitar a la próxima sesión, la respuesta, todas y a cada una de estas cuestiones. Agradezco el reconocimiento, pero esto no es ninguna actitud de asociación, que nada más que el sujeto que está valado por los hechos que han transcurrido en todo el último periodo de transición y lo que el profesor secretario ha sido en la detrás del sujeto de los presidentes. El profesor derecha acompañó al acto de los votos positivos del trabajo. Me parece que tiene que ser una generación igual de este cuerpo la solicitud de información en relación a los temas que se tratan en el departamento ejecutivo, porque es imprescindible para el trabajo de este cuerpo, de la concepción liberalmente, manejar todo tipo de información. Sería bueno, como dijo el consejero Carrillo, que en la próxima sesión esté ya la respuesta, porque es una manera de empezar muy bien, como se produjo un recambio de autoridades, es una manera de que se arranque bien de cero y que podamos poder contar, sino que sea a través de trascendidos periodísticos o de comentarios de base, de cuál es la realidad en general de cada cuestión que es manejable en el departamento. Se ha aprobado la pregunta. Pasamos a la pregunta. Habiendo transcurrido más de los años desde la aprobación de la ordenanza, sino haber cumplido con la presentación de los planos de la obra, a construir y con el estudio del impacto ambiental correspondiente al proyecto definitivo, y haber cumplido con las condiciones especiales requeridas en la misma, corresponde derogar la ordenanza aprobada y que se mantenga el funcionamiento del club con todas las actividades que asiste en San Ollam, debiendo ratificar el compromiso de apoyar desde el municipio al mejoramiento del funcionamiento de las citadas actividades. Que las transacciones realizadas para llevar a cabo la relación en cuestión fueron de durosos procedimientos, de modo que la situación tensionada precedentemente se encuentra escandalosamente contra la propiedad de sede judicial. Que de acuerdo a estos ámbitos expuestos, ponga en consideración la aprobación descenarada de cuerpo el siguiente proyecto de artículo 1, pero de cero ordenanza de número 28.229, formulada por respecto al número 3.147, del 27 de septiembre del 2009. Señor Presidente, quiero ante todo aclarar en este controvertido tema la divulgación de esta ordenanza, conocida como el trabajo de la solicitud de la solicitud. Puedo decir ante todo, decía que para nada en este periodo de evaluación no tiene que utilizarla en la intención de llevar esto ningún detenimiento político hacia aquellos conceptos que la votaron, ni por qué no hablamos de la ley. Mucho menos, señor Presidente, señor Presidente, señor Presidente, Enrique García, insisto, no hay ningún detenimiento político, ningún tipo de posicionamiento por haber un sumamente impuesto al parámetro. Digo esto, señor Presidente, porque le voy a plantear la parámetro, ¿quién les habla? Por poner los orígenes de esta ordenanza la serie de convenios que venían por este cuadro de uso. Dudo de que yo hubiese votado a algún día que se votó su ordenanza. Con la queso de la ordenanza que se votó traía junto a los cuadros de uso que se votaban una serie de convenios que no solamente favorecían aquel club quebrado, aquel club quebrado, producto de las malas administraciones del combustible. Entonces decía, traía una serie de beneficios a ese club quebrado. Por aquel momento se hablaba, y aquel convenio hablaba de un importante paro al municipio para la construcción de viviendas un semillón de precios, la prisión de un precios con el espacio garante. Y la construcción, hay que decir los transresidentes que hay si veis de ruso, y un hotel. Y un hotel, parte del predio de vacunación. Operación, digo que yo, con más muchos detalles que estamos planteando, hoy tengo dudas de lo que yo hice o la que hoy hicimos un video de la devoración. Y creo que esto surge a partir de que en el transcurso de los dos años siguientes, a partir de la fecha, ha existido un permanente impunicimiento de todo en la naturaleza misma de su ordenanza. Desde el estudio, el impacto de la bien, la presentación de un gato, todo esto se ha ido dilatando hasta llegar a una situación de que parte de este expediente, que es la, digamos, el acuerdo contractual entre las partes, hoy se encuentra en el sede judicial como una cuestión, yo me diga, que se ha albóndo desde el cándale. Yo digo que a partir de un criterio directo político por como esto está en el seno de los vecinos y en el seno del club a la nación, nosotros solicitamos este pedido de deslogación. yo quiero que el tema se solucione y por eso vamos a estar en el sector más allá de esta situación. Porque, como es como decía, el consejero San Blas es un hecho muy grave lo que ocurrió con este expediente desde el primer día al... desde el primer día y ese expediente, bueno, se ingresa a final de 2008 en el Consejo de Liberante y se aprueba en julio del 2009. En abril del 2009 se hace una reunión y sueltería no nos murió en la cárcel. Con la presencia del señor Alamonte, presidente de Cuba Sosa de Argentina, los arquitectos del este proyecto, el consejero San Blas y el presidente de la cadena, se explica la bondad del proyecto. En un conmenorizado análisis del expediente. Como alguna vez me enseñaron hay que darlo hoja por otra. Y ahí habíamos observado algunas cuestiones como, por ejemplo, esta venta indivisa. Yo, la verdad, en estos ocho años de consejero he visto muchas estructuras de venta de precios. Pero yo nunca vi nada igual a un boleto con forma de estructura. ¿Por qué digo con forma de estructura? Digo porque en una escritura uno tiene que pagar o hipotecar o rentar pero hay que pagar el monto total. Nunca vi una escritura donde se paga una parte y de otra parte no se sabe si la parte o no la paga. Bueno, la escritura sí fue inscrita en el registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires sin tener ninguna hipoteca sobre la deuda. Y la deuda era un plazo indefinido porque decía que se iba a pagar el resto porque había una seña un pago en el momento del boleto un pago en seis cuotas y el saldo en el momento de la habitación del hotel. Vaya uno a saber cuándo se iba a ubicar el hotel porque en el momento no a la año ni a los dos años ni a los tres años la venta de divisa era por cinco años y compraba 5.800 metros cuadrados. Y ahí descubrimos que compraba 5.800 pero iban a usar el subsuelo de 21.000. Sí, bueno, hay gente muy generosa. Bueno, se aprobó la ordenanza. Esa escritura además tenía dos errores. Un error que era la identificación catastral de la parcela que se estaba parcialmente vendiendo que estaba mal la comunicatura catastral podríamos decir un hecho menor un error tipográfico y un error que yo con claramente digo una mentira que era que no tenía deuda con el municipio. Pero no decía que el club de la nación no tenía deuda con el municipio. Ahora, en el momento la votación de la ordenanza tenía una deuda de 1.500.000 pesos. que a los privados se les pasó. Hoy esa deuda ayer es de 3 millones de pesos. Y la verdad que fueron dos años de mucho trabajo muchísimos trabajos de muchísimas reuniones hasta que se sumaron un grupo de jóvenes de la comisión que juega al fútbol en el club de la nación en peleados de la nación que con mucha valentía y coraje empezaron a batallar a hablar con el presidente del banco en fábricas sobre esta situación. Interesados en salvar el club. Interesados en salvar las actividades del club. Hoy las principales las actividades del club no se hacen en el banco por falta de tener mínimas condiciones de la nación cualquiera que va en todo el club. Y hace dos meses atrás la verdad que me sorprendí gratamente no siempre pasan estas cosas. Un día me llamo fiscal me llama declarar fiscal no es juan. Bueno me tomaron declaración yo le acerqué esta cuestión de la deuda le acerqué la ficha catastrática no la tenía le acerqué el plano donde está claramente esto se ocupa un millón de otro color y se paga un millón de sus centros y el fiscal dice que hay un aviso que el precio total de venta de esa parte proporcional del predio eran dos millones y trescientos mil dólares hay un aviso en internet de venta de ese predio en la calle Sospertegui en dos y uno varios a verla así que tiene un problema plástico y que según la fiscal tiene un monto de venta de 20 millones de dólares siento la satisfacción porque la verdad esto era un anhelo casi un sueño un sueño que tomen a sacer de oro porque la verdad que era una situación muy grave y que además no resolvía el problema del club uno de estos años muchas veces se encuentra con cuestiones que pueden tener implicancia cubrir la economía porque siempre hay afectados toda norma que nosotros aprobemos siempre hay afectados a favor o el contra pero siempre alguien que afecta y no conozco un solo antecedente de que el consejero se ha sido afectado en su patrimonio por haber notado una ordenanza que tenía que ver con un cambio de comunicación yo no me costó ningún antecedente estoy convencido que liberal y lo importante de esto es que se acuerde con unanimidad no para si todos están de acuerdo pero parece que es un importante señal de este consejo de la gente para que estos hechos no se vuelvan a repetir acá hay una regla de transmisión de pesos que hay que resolver acá hay un club que hay que ayudar acá hay un club que tiene muchas dificultades de las administraciones municipales tiene cafetería tiene mantena que le ponía sencillas en su predio y creo que tiene compromiso yo sé que el actor ejecutivo lo tiene de ayudar a este club nuestro empresario de deportes además jugó a el club de vacunación porque si esto hoy ocurre aquí en los grupos de socios de personas hombres y mujeres que juegan hacen hockey ballerball báquet fútbol regalos se pusieron en la intervención pelearon lucharon y cuando se lucha se puede perder pero también se puede ganar y hoy ganaron a nosotros de toda la formación y por eso yo estoy feliz gracias